Música Yo soy como el cocinero, a mi rego con la lumbre, noventa y cien de caliente, ya se me han hecho costumbre, vayan por una celada, para seguir en las cumbres. Música Todos saben que los perros tienen fama de borracho, para que ellos se critiquen, vengan a cada vez un rato, suban hacia arriba un poquito. Música Me dicen que es que en el mundo, es el trabajo más bajo, una cosa a mi me consta, en la barroca del año, también llena la cartera. Música 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 Música